Este proyecto que parece pequeño, un proyecto digamos de 31 artículos, contiene una gran cantidad de conductas y por tanto de tipos penales que afectan la vida cotidiana de los colombianos. Y puedo imaginar que para poder construirlo han tenido que revisar con mucho detalle esos vacíos legales, esos intersticios por los que se escapan hacia la impunidad a los culpables. Me parece que aquí hay un trabajo muy serio y vale la pena resaltarlo porque creo que la inmensa mayoría de estos artículos son necesarios y creo que este proyecto va a ayudar a cerrar brechas para la delincuencia. Voy, sin embargo, a referirme a aquellos artículos que en el positivo afán de evitar que los delincuentes se salgan con la suya pueden terminar atropellando libertades de los ciudadanos, libertades individuales, colectivas y pueden además alimentar falsos paradigmas que nos llevan en una carrera desbocada por el sendero equivocado de una guerra contra las drogas perdidas de antemano y en el sendero del prohibicionismo. Muchos creemos que la prohibición es el crimen y que en este caso en particular, como no nos cansaremos de decir, la maldición del narcotráfico y por tanto la maldición del consumo en niños, jóvenes, adolescentes, adultos, empeora en la medida en que es tratada como un problema de política criminal y no como un problema de salud pública. Todos los colombianos comprendemos que mientras Colombia pone los muertos y los presos y en algunos de estos artículos pondría más presos inocentes en las cárceles ya atestadas, los consumidores del primer mundo ponen la nariz para poder consumir la cocaína. Ahí hay una doble moral que estimula un negocio multimillonario que, como se ha dicho tantas veces, deja en los circuitos financieros internacionales la inmensa mayoría de la ganancia y deja en las cárceles la inmensa mayoría de los colombianos. Aquí hay artículos que tienen que ver, por supuesto, con el microtráfico, pero también con la extorsión desde las cárceles, con la impunidad derivada inclusive de formas de prevaricato relacionadas con el fraudulento traslado de los ya condenados y que es una puerta abierta que conocemos bien a burla, a la justicia, todo el aparato judicial haciendo un gran esfuerzo para probar y condenar a un criminal, inclusive a un asesino, a un homicida, a un secuestrador, para que luego, de manera fraudulenta, terminen autorizándole traslados a cárceles de ínfima seguridad o de ninguna seguridad desde las que se escapan, como ha habido tantos casos. Qué bueno que aquí este proyecto endurece las penas para esos tipos de prevaricato, como a esos tipos de uso malicioso del software o como a esos tipos penales en los que se ofende la mayoría de las veces a las mujeres, que son las víctimas de la difusión de material sexual íntimo sin su consentimiento. Qué bueno que se corrigen esos asuntos. Pero sobre los artículos que me preocupan, pregunto al señor fiscal y a los autores de este proyecto y hago notar en el artículo primero, que se refiere a la modificación del 376, en su parágrafo segundo, dice, para los efectos de este artículo, el Consejo Nacional de Estupefacientes podrá adicionar otras sustancias y sus cantidades, así como definir sus dosis mínimas. Llamo la atención sobre este asunto. Nosotros también tenemos ahí una proposición en ese sentido, las acumulamos porque lo que significa, y hay que volver a decirlo, es que le estamos otorgando una capacidad legislativa con efectos punitivos al Consejo de Estupefacientes. A propósito del artículo 376-A y el verbo tolerar, el que tolera el tráfico o consumo en los establecimientos públicos, porque como se ha dicho y también hay proposiciones para suprimirlo, puede significar que ciudadanos inocentes que trabajan en esos lugares públicos, todos ellos, cafeterías, restaurantes, bares, hoteles, terminen en prisión, por cuanto en ellos se consumió. De suerte que ese es un riesgo que debe corregirse. El otro elemento que me preocupa sobre las circunstancias de agravación punitiva que contiene el artículo 384, es más bien una pregunta, señor fiscal. Dice, se agrava la pena cuando la conducta se realice en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, en todo eso estamos absolutamente de acuerdo, gracias por esa agravación punitiva. Pero luego dice, en puestos de venta fija o ambulante. A mí eso me parece que contiene un error de técnica legislativa, es más, un error semántico, un error práctico, porque no puedo imaginar qué tipo de distribución ilegal de esta sustancia puede ocurrir en un sitio que no sea ni fijo ni ambulante, salvo que haya dispersión aérea de las dosis. Y no creo que haya todavía aspersión aérea de ese tipo de veneno, por ahora hacen aspersión aérea de otro veneno que es el glifosato, pero no de las dosis mínimas. Entonces, decir que en puestos de venta fija o ambulante es una agravación punitiva me parece que es inútil, simplemente es una agravación entonces en cualquier tipo de distribución, para lo cual lo que hay es que aumentar la pena, si así se quisiera, que ya es bastante alta de 10 a 20 años de cárcel para quien lo esté traficando. Mi otra observación tiene que ver con el asunto de la pertenencia de quien esté siendo imputado cuando se trate de un extranjero que pertenezca a una organización criminal. Lo entendemos perfectamente, puedo suponer que se refiere a la definición de organización criminal de la Convención de Palermo, porque no hay una definición de organización criminal universal. Entonces, nosotros tenemos una en Colombia, pero si lo vamos a aplicar, ¿con qué definición va a aplicar el juez este parámetro? Si es la de la Convención de Palermo, me parece que debería explicitarse. El otro asunto se refiere al artículo quinto, a propósito de la reincidencia, de acuerdo, por supuesto, en castigar con la residencia quien ya ha cometido delitos dentro de los 10 años anteriores, pero no cualquier delito doloso, sino delitos con penas mayores de 4 años, porque un delito que nada tenga que ver con el microtráfico, que haya podido ser pagada su condena hace 10 años, un hurto menor, una omisión de denuncia, en fin, un hurto menor, no puede significar la agravación punitiva en un caso completamente distinto que es el del microtráfico. Yo creo que hay que precisar qué tipos de delitos merecen esa agravación punitiva. Lo mismo aplica para el parágrafo tercero de ese artículo 68a en el mismo sentido. Había referido ya que en el artículo 210b de violación de la intimidad sexual, celebro que la Fiscalía lo haya traído, lo apoyamos, pero me parece que hay que eliminar allí un complemento directo, que es el que se refiere al propósito de causar esa frase. Porque dice, el que con el propósito de causar un daño, publique, divulgue o revele a través de cualquier medio, red de información o de comunicación, imágenes o grabaciones audiovisuales de la actividad sexual o con contenido íntimo sexual de una persona sin su autorización incurrida en presión. Muy bien, claro que sí, pero es que quien lo divulga sin autorización siempre pretende hacer daño. Y si le ponemos a la Fiscalía la carga de la prueba en el sentido de determinar qué fue con el propósito de causar daño, pues vaya, pruebe eso. Entonces, el individuo que quiso extorsionar a su víctima o a su expareja o simplemente vengarse de ella y publicar en la red contenido íntimo para lastimarla, va a decirle a la Fiscalía que no, que es que lo publicó por admiración o porque estaba muy enamorado y la Fiscalía le toca probar que fue con el propósito de hacer daño. Yo digo en este artículo que basta con que lo divulgue sin autorización. Hago una pregunta en el artículo 269-E para los expertos en la red, si es que todavía hay alguien experto en ese mundo inexplorado. La Fiscalía dice uso de software malicioso, el que sin estar facultado para ello produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, todo eso lo entiendo, envíe, use, use o introduzca al territorio, etcétera, software malicioso, tendrá apenas hasta de ocho años de prisión. Me parece demasiado fácil que cualquier usuario de un computador puede conocer o no qué tipo de software es malicioso y el solo hecho de que lo use lo pone en prisión. A mí se me antoja que basta con que se compruebe que lo está produciendo, distribuyendo, vendiendo, enviando, introduciendo, pero el solo hecho de usarlo me parece que pone en riesgo a los ciudadanos que normalmente utilizan herramientas sin saber exactamente, sin conocer exactamente si son ilegales o no. Esa es una pregunta que hago yo a la Fiscalía técnicamente sobre el uso del software malicioso para inducir penas hasta de ocho años de cárcel. Estoy terminando con esto, señor fiscal, y pongo en consideración de los senadores esto que sí me parece, digamos, que va más allá de las facultades de la Fiscalía y que puede poner en riesgo las libertades de los ciudadanos y otorgarle demasiado poder a la Fiscalía General, que ya tiene demasiado poder como institución, frente a los ciudadanos. Y no necesariamente frente al crimen. Todos los instrumentos que se le otorguen a la Fiscalía frente al crimen, y la mayoría de estos lo hacen y por eso los considero positivos, bienvenidos. Pero cuando se trata de instrumentos contra los ciudadanos, yo llamo la atención, o que pueden terminar siendo elementos de abuso. Estoy hablando del artículo 74, señor fiscal, excúseme, solicitud de traslado. Dice, en el momento de adoptar la decisión sobre el cumplimiento de la medida de aseguramiento o de la ejecución de la pena, la Fiscalía General de la Nación podrá presentar conceptos sobre el lugar de reclusión a la autoridad judicial o penitenciaria, según el caso. Y luego, en el mismo sentido, el artículo 15 dice, de las solicitudes de traslado de internos, y hay un numeral, séptimo, la Fiscalía General de la Nación a través de sus delegados, lo que a mi juicio implica que más allá de un juez de garantías o de un juez de ejecución de penas, la Fiscalía, que ya cumplió su tarea en la fase acusatoria, viene a decidir, a opinar o a incidir en el sitio de reclusión, que es un asunto del juez de garantías, que es un asunto del juez de ejecución de penas. Porque si no, el ciudadano nunca escapa de las manos de la Fiscalía, aún después de condenado. Sigue la Fiscalía diciéndole al INPEC dónde debe estar recluido, lo que es una extensión de ese poder. Y es un poder intimidatorio que en una institución tan grande como la Fiscalía General y tan poderosa como se diseñó en la Constitución del 91, pues puede terminar, de hecho termina en abusos. En el inicio de los procesos, sobre los imputados, sobre los testigos, inclusive sobre los falsos testigos, sobre los testigos creados, para decirles, señores, yo tengo el poder, yo Fiscalía, no sólo para castigarlo con penas, que ese es otro proyecto del que no discutimos hoy, pero discutiremos en plenaria, que pueden concebirse como concierto para delinquir lo que amenaza con penas hasta de 26 años de prisión, sino que yo Fiscalía tengo poder para decidir que usted va a estar en la peor de las prisiones, a no ser que usted se allane a lo que yo quiero en este sistema acusatorio contra el que yo Fiscalía quiero acusar. Es un exceso de poder, en mi opinión, el hecho de que se faculte a la Fiscalía para decidir o para incidir en el lugar de reclusión. Y creo, finalmente, senadores y senadoras, que este proyecto, en general, es un proyecto útil, es un proyecto necesario. Dije por eso al principio que creo que seguramente implicó un trabajo muy juicioso de la Fiscalía y que, salvo estas observaciones, nosotros estamos en disposición de apoyarlo, de acompañarlo, siempre y cuando el proyecto con estos ajustes vaya dirigido contra las organizaciones criminales sin violentar los derechos de los ciudadanos, porque el Estado de Derecho tiene que estar para proteger derechos y libertades de todos y, por tanto, poner límites, pero no para oprimir los derechos de los ciudadanos ni para generar poderes extremos, porque todo poder extremo termina siendo un poder abusador. Gracias, señor presidente.